¡Sigue, sigue! ¡Y ahora! ¡Llegó tu hora! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Chicos, chicas! ¡Espero que se encuentren muy, 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 muy bien! Y sean todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más para el canal. Para el día de hoy, chicos, chicas, traemos una vez más el Lana Story Mod. Un mod que a ustedes les gustó muchísimo, pero que muchísimo vaya. Y a mí también, la verdad es que es una... fue una gran historia. Una nueva historia que nos contaba la historia... Dios, tanta historia. ¡Friki, cachate! Una nueva historia que nos narraba la... Dios mío, sinónimos de historia, no sé. La fábula de Lana, una chica que sufría de bullying y él como tuvo que lidiar con él. En su camino conoció varios amigos, amigas. En fin, si quieren ir a conocer esa historia... Dios mío, con las historias. Si quieren ir a conocer ese lore que hay detrás de este juego, el cual es el lore canónico, por así decirlo, les recomiendo muchísimo que vayan a ver ese primer video. Porque para esta ocasión, chicos, chicas, vamos a explorar un final alternativo. Porque sí, este mod cuenta, me parece, con cinco finales más, además del que ya vimos. Y el día de hoy, chicos y chicas, vamos a intentar sacar el final malo. El final genocida, el final oscuro, como quieran llamarlo. Así que, pues bueno, no perdamos más el tiempo, no perdamos más el tiempo. Y vamos a empezar con esto. Bueno, una cosita, también agregar que muchos me estuvieron comentando que para cuando... La historia de 1980, es decir, esta de aquí. Pero, 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 aún no está disponible. Así es, chicos y chicas, aún no está disponible. Habrá que esperar a que el modeador, el creador de este, de este mod, lo actualice para que podamos explorar esta nueva historia. No diga nada ahí. ¡No, nadie diga nada! ¿Podrías dejar de decir historia por solo cinco minutos? Y enos, enos, enos aquí, chicos, chicas. Una vez más, Dios, que, que bonito recuerdo. O sea, ahí está Seiji y mi Nami y mi acosadora. ¿Ah? ¿Quieres quitarte de mi camino, tonta? Lo siento. No, levanta, levanta, que tú no tienes la culpa, mi niña. Hoy, hoy te las vas a cobrar todas las que te hicieron, ¿eh? Lo siento. ¿Tú de nuevo? Cállate la boca. ¿Ah? ¿Qué? Sí, somos nosotros de nuevo. Para de hacerle bullying o te las verás con nosotros. Ahora, sal de aquí. Como quieran. Se va. Oh, qué bonitos mis amigos. Qué bonitos mis amigos. Seiji y mi Nami los extrañé tanto. ¿Hala? ¿Está todo bien? Oh, sí. Estoy bien. Corriste muy rápido la última vez. ¿Cuál era tu nombre? ¿Mi nombre? Lana. Mucho gusto. Mucho gusto en conocerte, Lana. Mi nombre es mi Nami. Y este chico de aquí es Seiji. Hola. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto, chicos. Vamos a ir a la cafetería ahora mismo. ¿Te nos quieres unir? Tal vez después. Gracias. Estaremos esperando. Nos vemos entonces. Y se van los conchas de su madre bien felices. Bien felices de la vida. Qué bonito, eh. Qué bonito estar por estos pasillos una vez más. Aunque bueno, son los mismos de allá, ¿no? Son los mismos de Riova. Pero tengo un peinado diferente. Bueno, vamos allá. Vamos a acompañarlos a la cafetería. Why not, why not. Recuerdo más o menos lo que hay que hacer, ¿eh? Simplemente vamos a tomar un par de decisiones diferentes a la de última vez para conseguir ese final malo, ese final genocida. Dios, ¿eh? Hoy vamos a conocer el lado oscuro de Lana, ¿eh? ¡De Lana! La rana. Ahora seremos Lana el sapo. El sapo malvado, yo que sé. Nos escondemos y escuchamos conversaciones privadas. Hola, ¿qué piensas de esa chica? Bueno, ella se ve muy dulce. Creo que seremos buenos amigos, ¿no crees? Amigos. ¿Por qué me miras así? Ah, bueno. Vamos. Creo que te has enamorado de ella. ¿Qué? No, solo dije que era linda. Ah, como tú digas, como tú digas. Le están llamando. Si no le contesto, se desespera. Lo siento. Tengo que atender esta llamada sola. Ojo, mucho, mucho ojo, chicos, chicas. ¿Hola? ¿Qué es lo que quieres esta vez? ¿Estás bromeando? ¿Después de lo que le hiciste? No quiero continuar con esta conversación. Entonces debes matarlo. Oye, los pensamientos de Alana la lo... Alana la loca va a ser. ¿Sabes? Será mejor que... No me llames de nuevo. Tip. ¿Eh? Friki poniendo efectos y todo. Increíble. Increíble. ¿Quién llamó? Ya sabes. Era él. ¿De nuevo? ¿Y qué es lo que quería esta vez? Él quería hablar conmigo a solas, pero tengo miedo. Bueno, podría ir contigo. No. No te dejaré que te enfrentes a él de nuevo. Está bien, como quieras. Voy a saludarlos, ¿eh? Voy a saludarlos. Lo siento, pero necesito ir. Nos vemos pronto. Se va el Seiji. Se va el Seiji, la concha de su madre. ¿Quién estaba... ¿Con quién estaba hablando Minami? Sonaba muy serio. Debería hablar con ella. ¿Hablamos con ella? Hola, Alana la loca. ¿A poco es Itiline? ¿Está todo bien? Te miras muy extraña. Sí, estoy bien. No te preocupes. Bueno, ¿qué es lo que quieres, Alana? Lo siento, Minami. Pero escuché tu conversación. Me gustaría ayudarte, pero no sé lo que está pasando. Oh, no. ¿Escuchaste mucho de esa conversación? Bueno, para serte sincera, lo escuché todo. Bueno, seré honesta. No es el tiempo ni lugar para hablar de esto. ¿Te parece si nos vemos en el techo a las 5 de la tarde? Ok, me parece perfecto. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Hasta luego, fiera. Hasta luego, tranquila. ¿Mataremos al acosador? No lo sé, no lo sé. Creo que esas bullies están tramando algo. Debería buscarlas. Ok, buscamos a las bullies. Y ya sé dónde están esta vez. Esta vez no voy a perder tiempo dando mil vueltas a la escuela. Vamos, vamos directo al grano. Ojo, ¿qué está pasando ahí? ¿Y esas congeladas? Ah, vale, ya está. Ya está. Las bullies estaban justo por aquí, si no mal recuerdo. Ahí están. Ahí están. Ah, ¿cómo la odio? No sé cómo algunos chicos se pueden enfrentar a nosotros por ese idiota. ¿Será que mejor que esa chica no se mueta en mi camino? Cálmate, cálmate. Ella buscó problemas. Entonces, ella los tendrá. Espero que tengas algo interesante esta vez. No te preocupes. Es muy interesante. Uy, ¿qué estará entramando? ¿Algo muy interesante? Creo que debería ir a clase ahora. Y creo que también que ellas me odian. Es obvio. Eso es obvio, mi niña. Pero no te preocupes, ¿eh? Esta vez te vas a desquitar con todo mundo, ¿eh? Con todo, con todo mundo, Lana. Tienes, tienes barra libre. Estudiamos entonces. Me voy a subir. Yo que sí. Educación física. No recuerdo que subí la última vez. Pero lo ideal siempre es o educación física o psicología. Para la reputación, ¿sabes? Muy bien, ahora, si no recuerdo mal, es cuando nos dirigimos al techo para intentar almorzar con nuestros nuevos amiguitos. Recuerdo bien, recuerdo bien. Eh, ¿dónde era? Ya no recuerdo. Ya no lo... Ah, era por acá. Era por acá, tranquila. Tranquila, Lana la esquizofrénica. Ahí vienen mis amiguitos. ¡Buenos días! ¿Cómo los trata la vida, cracks? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hola, chicos. Hola, Lana. Estoy muy contento de que hayas decidido unirtenos. Sí, yo también estoy muy feliz. Hola, Lana. ¿Qué tal? Todo bien. Qué conversas bien. Bueno, creo que deberíamos launchar, ¿no lo creen? Después se nos hará tarde para las clases. Sí, estoy de acuerdo contigo. Vamos a launchar. ¿Quieres launchar con nosotros, Lana? Claro. Yo... Ah, nos llegó un mensaje. Ella está solo en el techo. Es buena hora para intentar lidiar con ella. ¡Oh, no! No tengo tiempo ahora. Nos vemos entonces. Uy, hasta luego, ¿eh? No me preguntan ni qué voy a hacer. Qué amigos, ¿eh? ¿Qué clase de amigos tengo? Pero bueno. Vamos por esa tipa de allá. ¿No puedo hacer zoom? Qué zafa. Bueno, vamos por esa tipa de allá. ¿Cuándo le van a agregar zoom a mi teléfono, eh? Necesito esa actualización ya de hereder. Pero bueno, aquí empiezan los cambios, chicos, chicas. Y es que si bien recuerdan, en el último video en la historia canónica, lo que hicimos fue hablar con ella. Una vez hablamos con ella, nos confesó que ella realmente no era una bully. Que simplemente las otras la obligaron a implicarse con ellas para no molestarla más. Y en el fondo, en el fondo es una buena chica. Pero hoy, hoy se nos va a olvidar que es una buena chica. Porque nosotros, bueno, nosotras, el día de hoy nos toca ser malas personas, chicos, chicas. Así que, pues nada, vamos allá. Bueno, bueno, bueno. Ella está completamente sola aquí. Justo en la orilla del techo. Y yo, a mí me gustaría matarla o hablar con ella. La última vez hablamos con ella, pero no, para el final, genocida, vamos a acabar con ella. No hay más opciones. Solamente. Empujarla. Empujarla. ¿Hola? Empujarla. Necesito deshacerme de la evidencia mientras nadie está viendo. Pero es que aún no la empujo. ¿Hola? ¿Y el botón? ¿Y el botón de empujar? ¿Hola? ¿Hola? ¿What is going on? Uy, perdón, 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 perdón. ¿La quieres empujar, Lana? Porque no me parece la opción. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Le di a empujarla. ¿Hola? ¿Hola? ¡Lana! Hoy nos toca ser mal... No, es que ella no quiere ser malvada. Es que en el fondo somos buenas personas. Somos buenas personas, pero... Empujarla, por favor. ¿Qué está pasando, chicos, chicas? ¿Bug? ¿Bug Simulator? ¿What's going on here? ¿What's going on here? Uy, perdón, perdón. Uy, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me parece la opción? ¿Hola? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Hola, no, me van a hacer repetir todo. Que no es mucho, pero ¿por qué me tienen que hacer repetir todo siempre? ¿Por qué nunca sale todo bien? Porque siempre hay algo que tiene que salir mal. Hola, estoy loca. Soy Lana la loca. ¡Repito! Ok, estamos aquí nuevamente, chicos y chicas. Por favor, que esta vez funcione. Por favor, que todo salga absolutamente bien. Bueno, 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 bueno. Ella está aquí. Totalmente sola. Miren, ¿cómo nos vamos volviendo locas? Poco a poco me encanta, eh. Mírenlo, mírenlo. Estamos sacando nuestro demonio interior, eh. Dios, sus ojos. Dios, no puedo con esto. Ahí está. ¿Matarla o solo hablar? No. ¡La mato! ¡La quiero matar! Juego, déjame matarla. No hay más opciones. Solamente empujarla. ¡Empujarla! La empujo. Me falta todo. Me falta todo. ¡Oh! No quiero que me vea esta tipa. No quiero que me vea esta tipa. Primero esto. Venga. Primero vamos a preparar las cosas de limpieza, ¿sabes? Llenamos la cueta. Cantando en el baño. Me siento feliz. Cantando en el baño. Me acuerdo de ti. Por cierto, la otra vez que les pregunté dónde era esta canción, muchos me supieron responder y yo, la verdad, la saqué de Drake y Josh, eh. Increíblemente no sabía que la canción original había salido en 31 minutos. De ahí la copió Drake y Josh y la metieron a la serie, ¿sabes? No me cuidas tu vida, crack. Vamos a limpiar nuestro cochinero que hicimos porque somos unas locas desquiciadas. Me encanta. Lana, la loca desquiciada. Ahí está, mira. Un tieso. Una tiesa. Agarramos esto. Limpiamos sangre. Limpia, 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 limpia. ¿Ya está limpio? ¡Ya está limpio! No salió más líquido rojo. Está limpio. Bueno, a ver, la voy a tomar con mucho cuidado. Que nadie me vea. Que nadie me vea. Que nadie... ¡Uy! Mira el consejo espía a ti. Me voy por acá, eh. Me voy por acá. Creo que estos árboles puede que me cubran, eh. Excelente. No hizo falta ni esconderla en bolsita. Increíble. Increíble. Ay, Dios mío. Eh, drop. Drop. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Solo me vio uno, ¿no? ¿Los delincuentes afectan? Va a avisar. Va a avisar. Eh, elimino evidencia. Activate. Activate. No cuenta, ¿no? A ver, me vieron, sí. Pero lo importante es si me ven las maestras o no. Creo yo, ¿no? Creo yo. Creo que ya está. Creo que ya está. Espera, me voy a rir por acá. Porque si no voy a alterar a todo el mundo. Me río por acá. Me río por acá. Ah, qué bonito paisaje. ¿No te trae paz y tranquilidad a tu corazón, Lana? Qué bonito paisaje. Me recuerda tanto a... A yo que sé. Al viaje de Chihiro, ¿sabes? Así todo muy japonés. Qué bonito, qué bonito. Pero bueno, ya está. Ya está. Ahora nos tocó ir a clase. Y después de eso... Creo que nos tenemos que ver con Minami. Para hablar de la conversación que tuvo con cierto tipo. Que parece ser que le está acosando. Estudiamos. Estudiando en la escuela. Me acuerdo de ti. Ahí está. Ahí está. Perfectísimo. Vamos a adelantar el tiempo en la Biblioteca. Pasamos 30 minutos. Rapidín, rapidín. Y listo. A las 4. Aunque ya dijo que a las 5. Uy, uy, uy. El juego. Se muere, se muere. ¿Estás bien? ¡Dai, Jububesca, juego! Subimos para arriba. Subimos para arriba. Espera, que aún estoy un poquito loquita. Déjame río un poco. Porque... ¡Lana, la loca! Aún está un poco loca. Uy, eso rimó. Ah, no, espera. Loca y loca es lo mismo. Friki, eres tontísimo. Hasta aquí llegó tu sueño de ser rapero. Bueno. Adelantemos tiempo. Adelantemos tiempo. Hasta que llegue... ¡Minami! La Tsunami. No lo sé. Friki, eres malísimo para los motes. Ahí está. Ya llegó nuestra amiguita. ¡Hola! Oh, hola, Lana. ¿Realmente veniste? Bueno, vamos al grano. ¿De qué estabas hablando? ¿Y a qué le tienes miedo? Su nombre es... Kodo Hatori. Él estudiaba aquí el último año. Pero fue expulsado por haber roto algunas reglas de la escuela. Un día, él empezó a seguirme sin razón aparente. Y cuando decidí preguntarle por qué me estaba siguiendo, respondió que yo era muy hermosa y que estaba enamorado de mí. Y fue entonces cuando le dije que yo no sentía nada por él. A lo que él, enojado, intentó golpearme, pero Seiji me protegió. Ahora, él quiere hablar nuevamente de todo lo que pasó. Pero tengo miedo de que se vuelva loco nuevamente. Oh, Dios. Esto es terrible. ¿Por qué no hablaste a la policía? Su padre trabaja aquí. Y él hará todo lo posible para que su hijo no vaya a prisión. Bueno, no sé cómo, pero... Voy a ayudarte. ¿Qué? No. Él golpeó a Seiji la última vez. No me gustaría que hiciera eso contigo. No te preocupes. Estaré bien. Está bien, me convenciste. Lo único que quieres es no recibir el golpe tú, ¿verdad, Mirami? Esta chica. Se aprovechan. ¡Se aprovechan de mi nobleza! Pero bueno, llámate una persona. ¿Qué son dos? ¿Qué son tres? O cuatro, tal vez. ¿Cuántas van a ser en total? A ver, si esto es genocida como tal, creo que serían las cinco bullies en total. No, cinco o seis. Porque me acuerdo que el día miércoles o jueves se suma una más, ¿recuerdan? Entonces serían seis personas, seis bullies. Y no sé, si alguien más se nos atraviesa en el camino, tal vez. Incluso puede ser muy probable que le vinemos al acosador de Mirami. Creo que nos aparece esa opción, ¿no? Si no de eliminarlo, si no recuerdo mal, era tenerlos raptados en la casa. Creo que era así, ¿eh? Creo que era así, en fin. Vamos a casa. Desearía estar en casa. La academia no es un lugar para... ¿Policía? Señor policía... Pero no descubrieron nada, ¿no? ¿Hola? La policía es incapaz de encontrar algún estudiante o que un estudiante haya caído del techo. Uy, se los informó el delincuente, ojo. Ojo, cuidado. La policía llega a la conclusión de que no pasó nada, tampoco es capaz de encontrar ningún cuerpo en la escuela y tampoco un arma. No hay armas, no hay cuerpos, no hay nada. Cuestiona a todos los estudiantes, incluyendo a Lana la Rana, y la policía no es capaz de ligarnos al crimen. ¡Nunca me atraparán! ¡Marchaos de aquí! ¿Senpai qué? Senpai está ponsternado de lo que pasó. Uy, sí, se la nota, ¿eh? ¡Espera! Senpai decidió ir hasta en la escuela, what the fuck? ¿What the fuck? Lana, es mejor que no te intentes ligar con ese senpai, ¿eh? Porque como allá no te descubra... ¿Quién ganaría en una batalla con... de Lana y Ayano, ¿te imaginas? ¿Peleando por el senpai? Parece ser que este es su senpai de Lana, ¿eh? Es el mismo, es Taro. ¡Increíble! Quizá un año antes de que llegara Ayano a la escuela. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo cuidado! Porque en la historia canónica, Lana acaba con su senpai. ¡Eso significa! Que duramos máximo un año, cortamos, y el senpai estuvo soltero, para estar disponible nuevamente... con Ayano, ¿no? ¡Uf! ¡Qué increíble historia! ¡Qué increíble historia! Me voy a dormir. Hola, soy el gatito Yandere. Solo para recordarte, que si te está gustando el video, no olvides dejar tu like para más Yandere Simulator. Sin nada más por decir, me despido. Digo, ¡miau! ¡MARTES! Hoy el lunes, martes, miércoles. Quizá puede que jueves, no sé el por qué, pero en mis ojos ya no llueve. Puede que tu destino me mantenga... ¿No cómo hará? ¡DÍA MARTES! ¡DÍA MARTES! Y ETA NUBLAO. ETA... ¡Parece que va a llover! ¡El cielo se está nublando! Riki, ¿quieres dejar de cantar en tus videos, por favor? Vale, el primer paso, si no recuerdo... Si no recuerdo mal, lo primero que tenemos que hacer es hablar con Minami y Seiji, que se vienen justo por acá. Así que, vamos a esperarlos, que de hecho ya van para allá, míralos. Ya van para allá, los conchas de su madre. Vamos a escuchar dicha conversación entonces, a ver qué nos cuentan estos cracks. Dios, a veces me trabo, pero es que... Hablo mucho, hablo mucho. Venga. Ah, y es por eso que creo que ella es una asesina. ¿Hola, Lana? Hola, ¿de qué estaban hablando? ¿Algo sobre asesinos? Estábamos hablando sobre la nueva película que salió la última noche. ¿La has visto? No, no la he visto. Lana, ¿está todo bien? Te ves nerviosa el día de hoy. ¿Está algo mal? Estoy bien. Simplemente, no pongas atención. Tengo algunos asuntos que resolver el día de hoy. Bueno, bueno, si tú lo dices. Ah, ¿Minami? ¿Está todo bien? Oh, claro que lo está. Es simplemente que vi la película toda la noche. Y tengo mucho sueño. Entonces, ¿vieron la película juntos? ¡Hey, los subtítulos! Bueno, él es un pro en esto. Ah, sí, ya recordé. Le pregunta que si vieron la película juntos porque solo ella tiene sueño y Seiji no tiene sueño. Es por eso. Seiji es un pro viendo películas. Bueno, iré a la enfermería ahora y dormiré un poco. Sí, deberías hacerlo. Si no, te dormirás durante las lecciones. Nos vemos. Si no te despiertas, iré a despertarte antes de que comience las clases. Gracias y se va la minita. Se va, se va la minita. Vamos a seguir a Seiji un rato a ver qué es lo que trama. Podríamos seguir a Mirami, pero ella simplemente va a dormir. Queremos ver gente durmiendo en este gameplay. No, ¿verdad? Vamos a ver qué hace el Seiji. El guapo, el guapo de Seiji. Parece que se dirige a la biblioteca, la librería. Muy estudión, ¿eh? Un niño muy estudioso. Estudión, eso no existe, friki. Bueno, debe haber algún libro aquí que pueda ayudar a Minami. ¡Ay, Dios mío! Megami, déjame en paz. Oh, química. Creo que a Minami le servirá esto. Esa estúpida química como me quebra la cabeza, pero algún día la aprenderé. Después de todo, me quiero graduar de aquí. Pero después de todo eso que pasó, es difícil concentrarse en los estudios. ¿Qué habrá pasado? Que a Hana y Kashiko están hablando justo ahora. Debería encontrarlas en algún lugar, yo sé dónde están. Yo sé dónde están esas minitas, las bullies están justo aquí. Vamos a escucharla, a ver qué tienen para nosotros. Oh, ¿ves esa chica? Sí, es la chica de la que Musume nos habló, ¿verdad? Sí, y mañana Musume le hará algo divertido. ¿Recuerdas qué es lo que dijo que pasaría mañana? No, la verdad no, pero dijo que su amiga sería transferida a la escuela mañana. Es correcto, ¿cómo pude olvidarlo? No lo sé. Ah, como sea, ¿vamos a tomar un baño en el sol durante la hora del lonche? Oh, no, traigo mi lonche el día de hoy. Y no dormí anoche. ¿De nuevo? Oh, chica, te lo juro, un día de estos pondré algo de vento en tu, o sea, algo de sleeping medicine en tu, en tu vento. Cálmate, cálmate, solo estaba bromeando. Uy, tal vez ustedes estén bromeando, pero yo, yo no estoy bromeando del todo. Uy, tranquila, tranquila, me altero, me altero, me altero. Esto será fácil, pero creo que no será necesario poner Lethal Potion en su vento. Tal vez debería ser un poco más cuidadosa, ok, ¿dónde podemos conseguir algo así que le haga daño en la comida? ¿Sabes? Que se me fue el nombre, pero es que los subtítulos ya saben que van muy rápido. Yo creo que eso lo podemos encontrar en el salón de jardinería, que sería la, la pasión, la poción para ratas, ¿no? El veneno, el binom, así que, ¿me uno al club o se lo robo? Voy a intentar robarlo, creo que tengo una oportunidad. Primero me llama la atención y es en la segunda cuando me manda la consejera, así que, voy a intentar robarlo primero, así que, muévete, muévete para que me dé un poquito más de tiempo. ¿Se mueve o no se mueve? Se lo robo, se lo robo, que no me descubra. E, Q, F, en el chat, F, no. Esto no es muy divertido, lo intento otra vez, lo intento otra vez, lo intento otra vez, R, E, F, F, Q, E, lo hice bien, lo hice bien, lo hice bien, te lo juro que lo hice bien, te lo juro que lo hice bien, me disculpo, no me puedo disculpar, último intento, último intento, se va. Uy, estas chicas, estas chicas, ¿qué vienen a hacer aquí con shots de su madre? ¿Tú qué vienes a hacer aquí? No, ahí se pone a hablar con ella, me uno a su club, me uno a su club, sí, venga, me uno. No sé si esto vaya en la, o sea, no sé si nos sirva para conseguir el final, pero es que no tengo más remedio, es socializar, tengo que subir mi reputación porque la bajé bastante, menos 33, Dios mío, te gusta la jardinería, perfectísimo, qué asco, qué asco, pero ¿por qué no me dejó robarla? Eso fue demasiado, demasiado rápido, ¿no lo creen? Bueno, ahora hablo con la gente, vamos a entrar y robamos el, el veneno para ratas, aquí está, me lo llevo, me lo llevo, yo creo que hablo con unas tres personitas, más o menos, para subirlo lo de, lo de mi reputación, porque si no vamos a perder, reputación, no sé ni hablar, reputación, hablo con ustedes, les gusta, ¿qué les gusta? el ocultismo, ¿a qué sí? Y a ti también, te gusta el ocultismo, vale, una más, una más, tal vez tres más para estar seguros, ay Dios, no puede ser, me bajó un montón, un montón de reputación, no lo puedo creer, te gusta a ti la pintura, perfecto, y a ti también te gusta, la pintura, perfecto, es más, debía haberme desunido del club, ¿no? Simplemente entré para eso, antes del día, lo hago, ahora vamos a hablar con estas chicas también, ojo, chicas, supieron que la policía fue llamada el día de ayer a nuestra escuela, ojo, por supuesto que lo sabemos, todos fuimos forzados a quedarnos aquí hasta la noche, pero qué es lo que pasó para que la policía viniera a nuestra escuela ayer, te lo diré, pero tienes que mantener el secreto, un estudiante en la clase 3-1 vio a una chica empujar a alguien del techo, oh my god, entonces, ¿arrestaron a alguien? y ¿quién fue esa chica que lo empujó? no se sabe nada sobre eso, parece que no están interesados en comunicar eso por el momento, ¿y qué hay sobre la descripción? ¿alguien le pudo decir a la policía cómo se veía esa chica? yo también me pregunto eso, él no llamó a la policía inmediatamente, esperó hasta el final del día para decirle a una maestra lo que había pasado, para serte honesto, eso suena muy... oax, no sé qué sea oax, no es inglés, no puedo creerlo, pero está todo bien, ¿no? oh what the fuck? estas chicas saben lo que pasó el día de ayer, estas chicas saben lo que pasó el día de ayer, what the fuck? what the fuck? bueno, yo venía aquí a subir mi reputación, ¿a ti te gusta? esto de aquí, ¿a que sí? ¿y a ti te gusta? también esto de aquí, yo creo que con esta chica ya estaría, ¿eh? esto, perfectísimo, y me voy a desunir del club de jardinería, antes de que finalice el día, porque, no sé, repito, esto no sé si sea parte del juego, lo más probable es que no, pero aparte, no me gusta verme con una florecita en la cabeza, hoy vamos a ser una chica mala, así que esto, no nos interesa, uy, cuidado, ¿eh? como en siguientes días, volvamos a necesitar el club de jardinería, ahora sí que sí, ya no me voy a poder unir, ¿eh? tendría que robarla y tendría que tener muchísimo, muchísimo cuidado, me voy, me voy, tu club apesta, no, ¿vieron? automáticamente se cerraron las puertas de ese club, que nos cerraron las puertas, pero no importa, yo soy una persona perseverante, mientras más puertas se me cierren, más puertas abriré, porque tengo el don de la perseverancia, bueno, vamos a clase por el momento, y la poción me parece que se la tenemos que poner, pues justo cuando esté lonchando, ¿no? porque ahora mismo no nos aparece su vento por ningún lado, así que vamos a estudiar, vamos a estudiar que somos muy estudiosas, uy, yo creo que me voy a subir psicología, ¿eh? debí haber ido por esto primero, lo necesito para subir mi reputación, venga, subimos psicología, estamos ahora mismo en receso, y venga, venga, ¿dónde? ¿dónde vas a poner tu vento? te lo tenemos que alterar, ¿eh? te lo tenemos que alterar, porque el día de hoy somos chicas malas, chicas muy malas además, parece parecer que se va a poner justo por ahí, perfectísimo, me río por aquí, Hana, Dayayama, escucho una risa, perfectísimo, me sirve, y lárgate, ahí está la opción, ahí está la opción, se la pongo, se la pongo, nadie me ve, nadie me ve, nadie me vio, nadie me vio, no existo, estoy de palo, tengo orejas de pescado, uy, casi nos ve Miku, casi nos ve Miku, mucho cuidado, mucho cuidado, en fin, cómetelo niña, cómetelo, cómete un pan, cómetelo, 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 ¿lo comes o no te lo comes? Se lo come, se lo come, cómetelo todo, cómetelo todo, ey, no le hace reacción, what, no le hace reacción, ahí está, ahí está, le hace reacción, le hace reacción, le duele la pancita, ahora va al baño a vomitar, y es el momento, más que perfecto, para acabar con su vida, y después sigues tú, después sigues tú, cuidado, mucho cuidado, acabamos con ella, venga, entra ahí, entra ahí mi niña, entra ahí, al lugar de tu muerte, sí, 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 sigue, sigue, y ahora, llegó tu hora, ¿qué estás haciendo? Me estoy ahogando, ay Dios, niña, y no había limpiado el baño, eh, quiero que sean conscientes, chicos, chicas, de que ese baño, limpio no estaba, así que se ahogó con, con algo de agua, y orina también, increíble, bueno, ya está, ya está, sigue la otra, sigue la otra, ¿dónde está la otra? Vamos en busca de ella, vamos en busca de ella, espera, me río, espera que me río por aquí, para no estar tan locas, para no ser unas completas desquiciadas, solo poquito, un 50% de desquiciadas y ya está, no mucho, ni mucho ni poquito nos sirve, tenemos que estar bien, para pensar en nuestros planes malévolos, oh mira, seichiminami, hola amigos, ¿cómo están? ¿todo bien, todo correcto? presiona R para hablar, yo hablo, yo les hablo, hola, hey hola, ¿qué estás haciendo? vengo de matar a una persona y ustedes, mentira, eso no dijo, eso no dijo, oh, ¿está todo bien? ¿segura que estás bien? si lo estoy, no pongan mucha atención, uy, ellos están notando algo raro en mí, eh, ojito, ¿qué hay sobre ti, minami? oh, yo descansé bien en la enfermería, me ayudó mucho, oh, me alegra oír eso, Seiji, ¿podrías dejarnos solas, por un pequeño momento? ¿claro? y se pira, se pira el concha de su madre, oh, minami, ¿está todo bien? sí, lo está, pero necesitamos hablar, vamos a vernos en el mismo lugar que ayer, ¿te parece? estaré esperando por ti en el después del cleaning time, oh, por supuesto, intentaré estar ahí lo más rápido posible, muchas gracias, bueno, no te quito más tiempo, hasta luego, y se va, y se va, la binami, por supuesto que debería hablarle, pero antes de eso, tengo que deshacerme de cachico, pero, ¿cómo podría deshacerme de ella? una pregunta, ojito, estás encontrando una forma de deshacerte de cachico, ¿no? así es, tengo una opción para ti, la maestra le pidió que limpiara el lavaterol de química el día de hoy, ah, ¿me tengo que dirigir ahí? Infochan siempre está un paso adelante, necesito ir al laboratorio de ciencias lo más rápido posible, voy para allá, voy para allá, laboratorio de ciencias, es el que está en medio, ¿no? no es el principal, por así decirlo, creo que es donde están los químicos, ¿no? puede ser, uy, qué cositas habrá ahí para deshacernos de esta chica miedo, ¿eh? miedo tengo, ¿dónde es eso? siempre me pierdo, aquí está, amiguitos, aquí está, tenemos que buscar algo para deshacernos de ellas, o sea, de cachico, pues no se ve nada, ¿eh? no se ve nada, ojo, ojo, R para explorar, R para explorar, aquí hay muchas cosas diferentes de química, ¿qué debería escoger? ¿astética, esencia? mmm, tal vez algo de ácico, ¿qué? de ácido, será la mejor opción, y lo tomamos, ¿eh? lo tomamos, creo que es hora de ir a clase, voy a clase, uy, la vamos a eliminar en el cleaning time, se me hace, ¿eh? ¿se me hace? se me hace que sí, voy a estudiar, vamos a estudiar, estudio física, digo psicología, venga, ¿y ahora qué? ¿ahora qué? ¿voy al laboratorio de química? creo que sí, creo que eso me dijo un fochan, ahí está, debería esperar por cachico, a que limpie el laboratorio de química, sí, tenemos que esperar aquí, ¿eh? tenemos que esperar aquí, cachico era la del cabello morado, puede ser, viene, ¿dónde está? cachico, ¿estás aquí? ¿sí o no? y es que no sé, tengo que poner la trampa antes, ¿cómo es esto? yo creo que la vamos a quemar aquí, o algo así, ¿ah? creí que ella debería estar aquí, hasta ahora, ¿dónde está? buena pregunta, buena pregunta, hey, ¿cachico no se supone que debería estar aquí, limpiando el laboratorio de química? ¿qué? ¿ella no está aquí? lo suponía, entonces, ¿dónde está? ella debería estar, haciendo chismes, en el baño del tercer piso, ¿y qué debería hacer? me quitas los dedos muy rápido, chico, ¿ah? ahora tengo que esperar, hasta que el clintai se termine, y esperar a que la maestra, no sé qué, vale, me espero hasta que, el clintai termine, yo creo que vamos a, a la librería, para adelantar el tiempo, ¿eh? y disculpen si en las conversaciones, hablo demasiado rápido, pero lo que les digo, los subtítulos también se quitan muy rápido, entonces tengo que ponerme, al tiro, ¿no? tengo que estar bien atento, para que, para no perdernos de nada, en fin, paso 30 minutos aquí, y ya está, ¿no? debería seguir a la maestra, o a kachico, si no me perderé el momento, vale, a la maestra, o a kachico, ¡quita de mi camino! ¡basura! es que, ni siquiera les tomé fotos, ¿verdad? no, no tengo fotos, ni de la maestra, ni de kachico, pero tengo fotos de las rivales, esta es la mejor, bueno, en fin, ojo, una maestra se movió, ¿eh? una maestra se levantó de su asiento, yo creo que es ella, reportar sangre o cuerpo, ¿no? ¿por qué le reportaría eso? ¡ah, es verdad, que matea! no vieron nada, no vieron absolutamente nada, vale, llega la maestra, y va a ver que está todo sucio, ¡un cuchitril es aquí! ¿qué es esto? bueno, a decir verdad, todo está muy bien ordenado, ¿eh? no creo que sea necesario limpiarlo, pero bueno, son japoneses, y ellos son muy cuidadosos, así que con un, un pedacito de polvo que vean, están insatisfechos, ojo, ¿va a regañarla o algo? ¿va a regañarla o algo? la regaña, ¿eh? ojito que la regaña, la regaña, ¡cachico! te dije que limpiaras el salón de química, ve ahí, y límpialo ahora, ah, bien, vale, va a limpiar, pero es que no sé qué tengo que hacer, no sé exactamente qué tengo que hacer, ¿le preparo la trampa? ¿le hago? no sé, no sé, espero que me aparezca la opción, espero que me aparezca la opción, por el momento yo creo que, que nadie la vea, 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 aquí también, cerramos puerta, que nadie la vea, que nadie la vea, y luego, y luego, ¿qué va a hacer? mis padres pagan muchísimo dinero por mi educación, ¿y me tienen aquí limpiando? ah, este, esta habitación es muy desagradable, vamos, ah, ¿quién me puso en un lugar como este? di adiós, ¿ah? ¿quién dijo? ¡eh! ojo, ah, ¿qué es esto? huele como a, espera, ¿es esto? ¡gasolina! la quemamos, la quemamos, ¡no! Dios, ¿nos volvimos malas? ¡pero malas, malas, ¿eh? ¿malas? malas, malas, necesito esconder toda la evidencia, rápido, 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 uy, eliminamos evidencia, eliminamos evidencia, voy por las bolsitas, ahora sí, porque por ese lugar, me parece que sí pasan las del consejo estudiantil, y la van a ver, ¿eh? la van a ver, tengo que impedirlo, tengo que impedirlo, debería apresurarme, mira a mí, me está esperando en el techo, tranquila, 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 ahora vamos, uy, uy, no te traves, juego, no te traves, uy, viene, viene alguien, del consejo estudiantil, la escondo, la escondo, la escondo, la escondo, la escondo, menos mal, vale, espera, vamos a esconder también la del baño de una vez, ¿fue aquí? fue aquí, efectivamente, la escondemos, perfecto, y yo creo que me río un poquito, a quitarnos lo loca, desquiciada que estamos, bueno, me deshago del cuerpo, rápido, porque capaz se me va a mirar a mí, y fracasamos el día, y lo tenemos que repetir, lo bueno y lo malo de este mod, es que tiene una historia bastante interesante, y cambia muchísimo, dependiendo del final que quieras seleccionar, ¿no? por ejemplo, hoy pues, fuimos, al momento de sacarnos de las dos bullies, aparecieron conversaciones diferentes, estaban esas chicas hablando de un posible asesino en la escuela, está muy bien hecho el mod, está muy bien hecho el mod, y en cuanto a la parte mala, si podríamos decirlo así, es que no es realmente mala, pero pasa que, como hace rato se me traba el juego, y tuve que repetirlo todo, las conversaciones no se pueden saltear, ¿sabes? entonces, pues tengo que esperar ahí un buen rato, hasta llegar al punto en el que nos quedamos, ¿sabes? eso sería la única parte, medio negativa, por así decirlo, pero está, está muy bien hecho el mod, es que ya lo dije, de los mejores mods que he jugado, increíble, y ustedes también lo confirmaron, de verdad, el apoyo que le dieron a ese video, ese primer video de Lana la Rana, fue increíble, así que si, si este también les está gustando, dejen su like, dejen, dejen su like, y es muy probable que intentemos sacar, algún otro final, tengo que investigar, cómo son esos finales, y cuáles son esos finales, para poder traerlos al canal, ya tenemos el final verdadero, no, el final Karon, estamos intentando sacar el final malo, y no sé, puede que por ahí haya algún final romántico, algún final, yo que sé, yo que sé, pero los descubriremos, porque aún quedan bastantes, bastantes finales, así que pues eso, como siempre, como siempre, su like, y suscripción, muy importante, muy, pero que muy importante, bueno, metemos a esta chica por aquí, y vamos a activarlo, ahí está, perfecto, rápido al techo, al techo, antes de que se me escape, la otra concha de su madre, la minami de locone, donde era justo, por favor que me aparezca la opción, por favor que me aparezca la opción, recen, recen, al primero que nada, está aquí, ay está aquí, no se fue, ya media hora aquí esperando, y si me apareció la opción, increíble, oh, genial, viniste, por supuesto que lo hice, puedes decirme ahora lo que pasó, bueno, mira, hey, hola, crees, que puedes ignorar mis llamadas, que es lo que te pasa, estaré cerca de la escuela el miércoles, what, oh por dios, no puedo creer que él te haya dicho eso, lo sé, lamento haberte involucrado, pero estoy muy preocupada, cálmate, 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 todo estará bien, muchas gracias, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? si no tiene solución, ya, ¿para qué te preocupas? por favor, contáctame siempre que necesites algo, por supuesto que lo haré, bueno, tengo que irme ahora, hasta luego, ¿qué clase de ayuda fue esa lana a la rana? estás volviendo muy insensible, no entendí para qué fue esta conversación, o sea, me enseñó lo que le había dicho el otro tipo, pero, no sé, era para que le dijera lana a la rana, le partimos las piernas, o yo qué sé, me voy a casa, el juego me dice que me vaya a casa, me voy a casa, uy, día martes, y ya llevamos tres personas, tres personas y tres eliminaciones diferentes, una cayó del techo, otra ahogada, y otra quemada, me pregunto cómo serán las otras eliminaciones, van tres de seis, van tres de seis, tres bullies fuera, nos quedan otras tres, creo que mañana es cuando vive la nuda, ¿verdad? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Lana, espera, ¿qué sucede? ¿te vas a casa ahora? Así es, estaba a punto de irme, ¿necesitas algo? Bueno, ¿podrías acompañarme a mi casa? Estoy muy asustada por esta situación, por supuesto, no tengo ningún tipo de planes, así que sí, muchas gracias, un momento, me iré a cambiar de ropa, ahora vuelvo, ah, es cuando se cambia mágicamente, ¿no? Miren, ¡Expliar Bus! ¿Eh? ¿Vieron eso? ¿Vieron? ¿Watcharon eso? Increíble, uy, el juego se trabó, ay Dios, me asusté, me había asustado, ah, Lana, ¿sí? ¿Por qué fuiste transferida a nuestra escuela, para esta semana de clases? Bueno, es una larga historia, puedes decirla, tenemos mucho tiempo para hablar, bueno, ¿conoces el tipo de personas, que no tiene amigos, por ninguna razón? Desde el principio de mis estudios, he sido bulleada y humillada, a mis padres no les importa mucho eso, pero esa es otra historia, tal vez te la diré después, yo recibí mucho bully, en secundaria, y espero que eso no me pase, en esta escuela, después de todo, ahora conozco mucha gente, me gustó la idea de cambiarme de escuela, imaginarme a mí misma, de una manera completamente diferente, quiero empezar a hacer las cosas bien esta vez, ¿o en serio? Vaya, en dos días tu vida ha cambiado mucho, mucho texto, ¿eh? ¡Mucho texto! Una eternidad más tarde, bueno, llegamos, es aquí, si quieres algún día, puedes visitarme, siempre serás bienvenida, oh, muchas gracias, bueno, muchas gracias a ti también, nos vemos mañana, hasta mañana, y nos vamos a casar, nos vamos a casita, qué bonita historia, qué bonita historia, bueno, esta vez se está siendo un poco malvada, pero aún así es una buena historia, creo que esa es la palabra correcta, bonita, ¿no? Buena historia, una muy buena historia, me duermo, me duermo, uy, día miércoles, 70% en el ambiente, va a estar más oscuro que ayer, eso es lo único que no me gusta, de hacer las cosas mal, que está todo nublado, qué horror, qué horror, pero bueno, hoy somos malvadas, y el clima, nos va a acompañar en eso, dicho y hecho chicos, chicas, dicho y hecho, ya está muy nublado, ya está muy nublado, y las bullies están corriendo, vamos, vamos a seguirlas, y es que como lo mencioné, me parece que hoy es el día, en que llega, su nueva amiga, una nueva chica, que nos va a empezar, o bueno, pretende hacernos bully, pero esta vez, no lo permitiremos, esa vez, yo soy, la señora de la noche, aunque bueno, sinceramente, siento un poquito de pena, ya que está bully, al menos en la otra historia, cuando deja de ser bully, es muy hermosa, la verdad, muy, pero que muy hermosa, ahí viene, mírenla, mírenla, se ve más bonita, con su cabello suelto, la verdad, pero aquí está, ¿cómo se llamaba, por cierto? ¿cómo se llama tu nombre? Sumi, Sumi Natsumi, vamos a dejar que llegue, vamos a dejar que llegue, no sonríe todo, no sonríe todo, deja que sus amigas, le digan, quién soy yo, que es a mí a quien, me tienen que hacer bully, y esa sonrisa, va a cambiar a, algo malo, algo malo, la tenemos que espiar por aquí, a ver, viene, 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 se acerca, le espío, le espío, venga, a ver qué nos cuentan, hola querida, hace mucho que no nos veíamos, está observando, está analizando la escuela, Musume, ¿estás diciendo que esto es tu gran Big Bang? Estoy algo decepcionada, bueno, bueno, más que eso, dime, ¿qué pasa? Bueno, ellas se han ido, esta mañana, habían venido a la escuela, pero recientemente, durante el día, una de nosotros desapareció, vamos, seguro que nada le pasó, puede que tenga razón, bueno, como sea, ve a dar un, un vistazo a la escuela, nos veremos en la hora del lonche, en los baños del tercer piso, si tú lo dices, creo que esta es la chica, de la que estaban hablando antes, así es, es esa chica, ¿minami está sola? necesito hablar con ella, que hace a minami, minami, ¿dónde está tu futuro novio Seiji? hablo contigo, hola minami, ¿estás sola? ¿dónde está Seiji? oh, hola, ¿estás preocupada por él? ¿tú no lo estás? tal vez algo le pasó, ¿no lo crees? oh, espero que no sean ciertos esos rumores, ¿qué? ¿de qué estás hablando? bueno, ¿no has oído los últimos rumores? creí que todo el mundo lo sabía, ¿crees que sabes muchas cosas? ¿cómo sea? ¿me puedes decir? bueno, es que hace poco, algunas chicas de la escuela desaparecieron, las personas dicen que simplemente no vinieron a la escuela, pero el lunes, los padres de una de esas chicas, fueron a la policía, después de una larga investigación, la policía la declaró como perdida, pero el día de ayer, alguien vio a alguien matar a una de esas chicas en nuestra escuela, no se sabe quién fue, pero se sabe que fue uno de los estudiantes de esta misma escuela, ¿qué? ¿estás diciendo que hay un asesino aquí? oh, tranquila lana, cálmate, solamente es un rumor, vamos a hablar después, no, no me siento cómoda ahora, está bien, te felicito, qué bien actúas, increíble, wow, somos una excelente, excelente actriz, cómo nos ponemos a temblar y todo eso, increíble, increíble, bueno, esta es nuestra nueva acosadora, en teoría, en teoría, porque ya les digo, ya les digo que hoy, como alguien se pase de la raya, va a morir, bueno, hoy, mañana y cuando sea, esta semana somos unas rebeldes, rebeldes con causa, aunque algo lo quitas también, por dios, ¿en serio había estudiantes que usaban esto antes? sí, ¿algún problema? Miritsuko usó esto, qué hermosa se veía con eso, muy hermosa la verdad, una lista de maestros, estudiantes, si no la lista de las clases, aburrido, ¿realmente piensan que esto le interesa a alguien? a mí sí, para saber el nombre de mis víctimas, ¿realmente tienen tanto tiempo para desperdiciarlo en videojuegos? ¿ah? discúlpame, creo que tengo mejores cosas en las que desperdiciar mi tiempo, ¿ya está el club gaming aquí? un Game Boy, increíble, pero el club gaming aún no se funda, ¿verdad? es verdad, porque aún no lo fundan, es el 89, en esa época que estaba disponible, el Nintendo, el Super Nintendo ya estaba, no lo sé, no estoy seguro, no estoy muy seguro, ¿tú qué me ves? lo feo que te ves, ¿a poco sí, Tilin? oh, espera, ¿un piano? ¿en un cuarto como este? oh, sí que es una escuela muy extraña, y le va a hablar a alguien, o le hablan tal vez, ¿hola? ¿madre? ¿recuerdas ese hombre de la Psycho Corp? ¿de qué están hablando? creí que ella había sido arrestada la última semana, pero referente a las últimas noticias, ellas fueron declaradas como perdidas, oh, así es, ¿qué está pasando? parece que esas chicas que desaparecieron, eran amigas de Musume, tal vez, arrestaron a alguien equivocado, háblale a ese hombre de nuevo, adiós, ¿what? ¿arrestaron a una chica? ¿por asesinatos? ¿allá no? estaba hablando de que habían arrestado a una chica, por recientes asesinatos, y mencionaba de que, y se arrestaron a la chica equivocada, ¿what? ¿what? ¿qué está pasando doctor García? ¿qué está pasando? yo la sigo, yo la sigo siguiendo, hola Sumi, ¿qué pasa? ya lo sabes Musume, esta escuela es muy extraña, pero quiero hablarte sobre algo, ah, entonces, ¿sobre algo? bueno, tengo miedo, ¿recuerdas lo que pasó en secundaria? oh Sumi, eras una de las chicas más populares, nadie te hará daño, tranquila, ¿ah sí? eras la amiga de la infancia Musume, y estaba esperando, algo de tu apoyo, Sumi, yo siempre te he apoyado, y lo sabes, es solo que, oh, maldición, lo siento Sumi, eres una desgraciada Musume, y eso es correcto, creo que debería ir a clase, ¿estaban peleando? ¿por qué se estaban peleando? no entendí muy bien esa conversación, o igual es que esta chica tiene miedo, y la otra chica pues, no, no quiere que le pase nada, pero no, y esta chica más bien, no se lo toma en serio, ¿no? cree que simplemente son esos rumores, pero, son tus amigas que desaparecieron, ¿y por qué ves tu mano? se está volviendo loca, se está volviendo muy loca, ¿quién está hablando Dora? ¿quién es Dora? ¿hola? parece que esta vez es un nuevo estudiante, tenemos una nueva estudiante, están hablando creo que de la nueva bully, ¿crees que esos rumores sean ciertos, de que un chico vio a alguien matar a otra persona? sí, espero que simplemente sea un rumor, pero tengo miedo, el ambiente de la escuela se siente un poco, depresivo, la verdad es que sí, muy oscuro, y estoy escuchando risitas, ¿las escuchan? creo que son risitas nuestras, internas, puede ser, ojo, ¿es que escuchan esas risitas? ¿alguien se está riendo? ¿o me estoy volviendo loca? creo que me estoy volviendo loca, porque la escucho en todo momento, en cualquier lugar, nos estamos volviendo algo, algo loquitas la verdad, pero bueno, vamos a clase, vamos a clase, y la tenemos que seguir, creo que la nueva bully, en, al baño del tercer piso, había quedado con, con Musume me parece, me subo, tu, 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 yo que sé, psicología, psicología, mi sueño es ser psicóloga, cuando sea grande, uy, no te rompas juego, no te rompas por favor, aquí está mi niña, aquí está mi niña, qué bonita niña, bueno, vamos a espiarlas, bueno Musume, ¿sobre qué querías hablarme? me gustaría decirte algo, hace algunos pocos días, una chica fue transferida, a nuestra escuela, su nombre es, Lana la loca, sé que algunos de sus chicos, de la anterior escuela, la molestaban, y las chicas y yo, decidimos, continuar con ese bullying, aquí también, ¿ah? ¿una nueva chica? así es, ella es nueva, oh, bueno escucha, durante la hora de limpieza, ven al gimnasio, te diremos todo ahí, ok, pero, ¿qué es lo que haré? bueno, no quiero decirte mucho sobre esto, me gustaría que lo vieras por ti misma, ¿qué están planeando? ¿qué están planeando? yo ya lo sé, yo ya lo sé, porque ya jugué a esto, y ustedes también, ¿a que sí? ¿a que sí? bueno, la nueva chica parece que sospecha algo, necesito deshacerme de ella lo más pronto posible, Lana, por favor ve, ve al techo donde nos dimos la última vez, yo voy, yo voy, no, nos vamos a hacer de una nueva chica, pero era mi crush, ¿por qué todas las crushes se van? ¿por qué? primero Nizuko, después parece ser que Sumi también se va a ir, ¿quién me queda? ¿quién me queda? ¿minami? ¿qué pasa? oh, muchas gracias por venir, bueno, estoy muy preocupada por lo de mañana, ¿qué tal si él se vuelve loco de nuevo? tengo mucho miedo, bueno, tal vez podría ayudarte, ¿qué? ¿qué quieres decir? tengo un plan, pero no estoy segura de si te gustará, para hacer esto, él tiene que venir aquí, bueno, si tú lo dices, entonces estoy de acuerdo, tranquila, no te preocupes, te ayudaré, te ayudaré, por supuesto, realmente, espero que puedas hacerlo, y lo haré, eso es lo que hacen las amigas, ¿no lo crees? sí, tú eres mi mejor amiga, muchísimas gracias, tres días, tres días de conocerse, y ya son mejores amigas, increíble, bueno, es hora, es hora de ir a clase, voy a clase, me pregunto, ¿qué clase de eliminación vamos a hacer a esa nueva bully? espero, por favor, por favor que no sea una eliminación dolorosa, yo que sé, yo que sé, algo rápido y eficaz, que no sienta mucho dolor, no merece sufrir, ni siquiera te he hecho nada, Lana, pero bueno, somos Lana la loquita, y eso es suficiente para mí, eso es suficiente, estudio, estudio, psicología, venga, ya está, venga, ya somos casi maestras en psicología, y vamos ahora al gimnasio, ¿sí? Sí, sí, se me fue, sí, al gimnasio, al gimnasio dijeron, alzamos un poquito el tiempo, esperar a que salga esta chica, ¿era esa? ¿era esa que, eh, ¿qué pasó? Disculpen, se me traba a veces un poquito la lengua, pero creo que sí es ella, te parece mucho, sí es ella, es esta chica, espera, ah no, sí, que ya está el club de los videojuegos, porque hace rato estaba pensando otra cosa, no sé, por alguna extraña razón estaba pensando de que estábamos en 1989, ¿sabes? No sé, ya me estoy volviendo muy loco también, me estoy volviendo un poquito loquito también, normal, Lana me lo está pasando, ¡es su culpa! Lana, Ariova y Ayano, me están dejando un poco loco, la verdad, bueno, parece ser que se han quedado de ver por aquí, y vamos nosotros a espiarlas, era aquí la última vez, ¿no? Así es, aquí es, bueno, hora de limpieza, y finalmente has venido aquí, todo de acuerdo al plan, bueno, entonces, ¿qué debería hacer yo? Primero que todo, debemos traer tanta cantidad de gente aquí como sea posible, segundo, necesitamos preparar el resto de la, de la broma, antes de que todos lleguen, y tercero, tú tienes que traer a Lana aquí, Lana y yo haremos las primeras tareas, así que tú, te encargarás de la tercera, Sumi, ¿qué? ¿por qué yo? porque tú eres nueva, y ella no te conoce a ti, oh, eso tiene sentido para mí, bueno, te enviaré un mensaje cuando todo esté listo, oh, espera un minuto, ¿qué es eso cerca de las puertas? ¿una coveta, con pintura café? ¿ellas piensan derramarme eso en mí? oh, Musume, eso es una broma muy cruel, bueno, pero sé cómo hacer esa broma un poco más brillante, solo necesito encontrar algo de gasolina, ay no, no me digas esto, recuerdan que justo ayer, me uní, y me desuní, del club de jardinería, esperaba que no la volviéramos a usar, maldición, Musume empezó a llamar a las personas hacia aquí, necesito apresurarme, no, ahora sí tengo que robar las llaves, sí o sí, Dios, no, qué estafa, qué estafa, ¿por qué nadie me avisó? por favor, que no me descubre, gatito yandere, deseame suerte, deseame mucha suerte, por favor, es que, a la primera que me descubra, me va a bajar un montón de reputación, sabes que yo creo que guardo, en caso de que algo salga mal, yo creo que guardo, espero que no se trabe el juego con esto, por favor, tengo que robarla, tengo que robarla, ¿dónde vas? ¿va a limpiar? volteate, 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 robo, robo, ¿quiere robar? ¿por qué no roba? robale, 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 ahí está, roba, 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 R, no, qué estafa, calla, cerra el orto, no, no le quiero hablar, robale, 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 E, E, Q, R, no, cerra el orto, cerra el orto, la voy a matar, la voy a matar y me quedo las llaves, la voy a matar y me quedo las llaves, eh, es que es lo más rápido, no, es que es muy lento, menos 78, es que no da tiempo, mira, 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 no le quiero hablar, a poco, voy a seguirlo intentando, para creer que no se, es que no le quiero hablar, enfócate en esto, enfócate en esto, F, bueno, a ver, friki, tampoco le estás dando a la F, lo robo, te lo robo y luego te mato, golpearle en la cara, golpearle en la cara, ¿quién te crees, eh, ¿quién te crees? te voy a dar un puñetazo, eh, te voy a dar un puñetazo, a mí me ha entrenado la mismísima reverse GG, eh, te reviento, eh, que te reviento, rayos, menos 273, cargo la partida, repito, le intento robar nuevamente, eh, ojo mi reputación, no sé por qué la tengo más alto de lo normal, es que no da tiempo a robarle, cu, eh, no te levantes, eh, no hice nada malo, qué estafa, qué estafa, que, es que no le hables, que le quiero robar, que le quiero robar, te está volviendo salvaje, pito, uy, creo que tengo que craftear un lockpick, pero es que aquí están todas las maestras, voy a intentar sacarlas a todas, eh, venga, venga, rápido, rápido, es que aquí está una de las herramientas para craftear el lockpick, que sirve para abrir las puertas, ¿sabes? Uy, menos mal que todas salen, por favor que me dé tiempo, por favor, por favor que me dé tiempo, buenas tardes maestras, todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, yo me alegro mucho, venga, 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 ¿dónde está? Paper no, setbook, no es esto, eh, faculty card, no, ¿dónde está? ¿dónde están los clips? aquí están, aquí están, aquí están, me llevo esto, y ahora vamos al club de drama, no, ya llegaron, que significó ese texto que me salió, agarro esto, perfecto, uy, ahora tengo que craftearlos, apresúrate la nana en la rara, corre como si no hubiera mañana, estoy de una tortuga, te lo juro, una tortuga, ¿y esta tipa? ¿me está buscando o no me está buscando? venga, rápido, 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 crafteo, tú, 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 esto, esto, combinar, sí, listo, lockpick, lo tengo, lo tengo, lo tengo, ¿qué? ¿qué hacen aquí estas chicas? creo que se trabó el juego por cargar la partida, ¿eh? me aparece aquí la opción, me aparece aquí la opción, no, se trabó el juego, me cago en todo, me van a hacer repetir todo esto, qué estafa, te lo juro, no me lo creo, no me lo creo, y bueno, aquí estamos nuevamente chicos, chicas, después de repetir todo una vez más, como casi siempre, vamos, vamos a hacerlo esta vez bien, no se preocupen, ya preparé todo con antelación, ya lo hice todo en la hora de lonche, así que no va a haber ningún, ningún tipo de problema, concha de tu madre, concha de tu madre, me entrenó a mí la bicampeona de la velada, luego te reviento, regresaré a reventarte, esa cara que tenés, bueno, ahí está la gasolina, como se los digo, ya lo preparé todo desde antes, así que lo tomamos, vamos a llenar una cubeta, como nos lo dijeron, venga rápido, 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 ponemos gasolina, tomamos cubeta, y vamos allá, vamos allá, por cierto, cómo lo lleva, o sea, de verdad, no sé cómo no se le tira, miren ahí, no sé, no hay físicas en este juego, no hay físicas, venimos por aquí, supongo que lo tengo que colocar, ¿no? Colocamos trampa, perfectísimo, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? What's happened, Wayne? Eh, no sé inglés, pero me empujó ese tipo, me empujó ese tipo, vale, ahora, vela, vela, para que haya reacción también, ¿verdad? ¡Ay! 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 ¡Listo! Ya está todo listo, ¿ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Yo espero. Un minuto y 37 segundos más tarde. ¿Hola? ¿Te imaginas que se haya trabado otra vez el juego? Por favor, no. ¡Ojo! ¡Activé mi Vyakugan! ¿Ese es Osana? ¿La metieron en el baño de los chicos? ¿What? ¡Sí! ¡La metieron aquí para deshacerse de ella! ¡No! ¡Qué triste! ¡Mírenla! ¡Ahí está! ¡Ahí está la concha de su madre! ¡Osana y el senpai están ahí! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Bueno, ¿y esta chica va a llegar o no? ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡No! ¡Este no era el plan! ¡Este no era el plan! ¿What the fuck? ¡Era la otra chica quien tenía que morir! ¡Yo no entiendo nada! ¿Pero dónde se fue? ¿Zumi? Mira que como se había trabado... ¿Zumi? ¿Dónde está Zumi? No entiendo nada, te lo juro. Van a hacer... ¿Qué hace esta loca? ¿Se va? Creo que haber guardado el juego fue una mala idea, chicos, chicas. Se los digo, es que guardar el juego siempre rompe más el juego. Eso tiene sentido para mí. Por eso cuando me dicen ¡Friki! ¿Por qué no guardas? Por eso no guardo, porque se rompe el juego. Mira, ya se va la concha de su madre y tenía que haber muerto hoy. ¿Dónde crees que vas? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Enos aquí nuevamente, chicos, chicas. Enos aquí nuevamente. ¿Será que la tercera es la vencida? Por favor que sí. ¡Por favor que sí! Vale, abrimos esto, usamos el lockpick, lo abrimos, ahí está. ¡Bingo! Vamos a buscar nuestra cubeta esta vez. Por favor que funcione, te lo pido. ¡Por favor! Ponemos gasolina, tomamos cubeta y vamos allá. ¡Vamos allá, niña cubeta! Esta vez sí me voy a olvidar de quitarme la cubeta, ¿eh? Sí, aquí, en esta puerta. Venga, la ponemos, colgamos, trampa. ¡Listo! ¡Listo! Ahora necesito encontrar algo caliente, como una, como una vela. ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! Esta vez sí funciona, chicos, chicas. Esta vez sí funciona, chicos, chicas. ¡Velita! ¡Velita que ilumina nuestro camino! Rápido, rápido. ¡Uy, uy, uy! ¡No existo, no existo, lo juro! La concha de tu... Eh... Tengo que hablar con la gente para subir rápido mi reputación. Venga, venga, si no, no es pasarlo la última vez, ¿eh? ¿Te gusta esto? Perfectísimo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, ¿a ti te gusta? Jardinería también, perfectísimo. ¿A ti te gusta? Jardinería también, perfectísimo. ¿A ti te gusta? Jardinería, perfectísimo. A todo el mundo le gusta la jardinería. ¿A quién no? ¿A quién no? ¿A ti te gusta? Los deportes. No falles, Riki. Deportes... ¡Uy! Ahí está. ¿Hola? ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Uy! Ya, no me deja moverme, empieza cinemática. Dios mío, ¿eh? Dios mío, ay. Venga, viene la chica corriendo. Uy, pisa la vela. Se moja, se moja la chica. ¿Qué es esto? Huele como... ¿Gasolina? Sí, es gasolina. Musume. ¿Ah? No se burlen de mí. ¿Y por qué me echaron gasolina? Nosotros, nosotras no lo hicimos. Oh, por supuesto que no lo hicieron. Pero es verdad, realmente no lo hicimos. Necesito, necesito quitarme esto de encima. Venga, por favor. Ahí está. O sea, me duele, me duele, pero ya, ya, me habían hecho repetir esto muchas veces. No, pobrecita. ¿Estás bien? Te felicito. Qué bien actúas, Elana. Qué bien actúas. Ya estaría, ¿no? Ya estaría. Por favor, creo que ya estaría, ¿eh? Creo que ya estaría, me puedo ir a casa. Viene la policía, nos va a descubrir, me la suda. Me la suda. Descanse en paz, Sumi. Descanse en paz, Sumi. Ahora ya estás en un lugar mejor. Ya estás con, ¿cómo te llamas? Ya estás con Nitsuko. Las dos mujeres más bellas de este juego están por fin juntas. ¿Y ese tipo? Te da como si nada, se la pela ese tipo. A mí también me la pela. Me voy a casa. Go home. Sí, me voy. Me voy, no me importan los cuerpos. Vale, la policía llega a la escuela. La policía encuentra el cuerpo de Sumi Natsumi. Eso rima, ¿eh? La policía es incapaz de encortar armas asesinas. La policía cuestiona a todos los estudiantes, incluido a nosotras. Pero no nos consigue ligar a este crimen. La policía se va a comerse unas donas. Y el senpai que no existe aquí, bueno, que lo metieron al baño. Ahí está todo triste. Todo triste. Nuestra teoría que mencionamos el día de ayer entonces se derrumba, ¿eh? Eso de que nosotras fuimos primero y después llegaba Ayano, no, ¿eh? Parece ser que a Ayano la capturaron en este universo. A Ayano la tienen en la cárcel. Pero yo ya me voy a dormir. ¡A mi mir! Me duermo. Sí, así ronco. ¡No! ¡20%! Cada día más oscuro. Cada día más esquizofrénicas. Pero vamos allá. Vamos allá. Más tarde. Oh, no hay palabras que puedan expresar lo que ha pasado. Me la pela. No, no es cierto. Mi niña se murió. ¡Se murió mi niña! Lloramos todos, chicos, chicas. Lloramos todos. Bueno, este tipo no está llorando. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa a este...? ¿El gamer? ¿Gamer? ¿Hola? ¿Por qué apareciste así ya de la nada? ¿Y este tipo? ¿Hola? No es el... Uy, algo me decía de Minami, ¿eh? Algo me decía de Minami. Creo que tengo que hablar con ella. Pero ese tipo no era el... ¿Cómo se llama? El acosador de Minami justamente. ¿Qué tal? Viene hoy, se me hace, chicos, chicas. ¿Por algo apareció ahí de la nada? WTF. Creo que viene hoy. Eh, Minami, ¿dónde está? Tengo que hablar con ella. Creo que ahí sí es el juego. Ey, ¿por qué ya de la nada ignoramos a Seiji? ¿Dónde está Seiji también? Ya solo nos estamos enfocando en... en Minami, ¿sabes? ¿Dónde está Minami? La concha de la lora. Es que ni siquiera le tomé foto, ¿verdad? ¿Dónde está esa Minami? ¿Dónde se metió? Oh, aquí está Minami. Tengo que hablar con ella. Ahí está, R va para hablar. Te hablo. Hola, Minami. Pobrecita tiene miedo. Minami, te ves muy asustada. Pero por favor, cálmate. ¡Ojo, viene alguien! ¡Viene el acosador! ¡Vamos a morir todos! No entiendo. No te preocupes. Yo te ayudaré. Oh, no. Él está justo ahí. Tranquila, ve rápido al techo y quédate ahí. Yo lidiaré con esto. Ahí viene el tipo, ¿eh? Una hora después. Dos horas después. Tres horas después. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Al fin. Increíble. Hola, tú eres Kaido, ¿verdad? ¿A dónde se fue ella? ¿Estás hablando de Minami? No lo sé, la verdad. ¿Tú crees que soy estúpido? No pretendas que no sabes a dónde se fue ella. Incluso si lo supiera, no te lo diría. ¿Ah, sí? ¿Te crees muy ruda? ¿A poco sí, Tilín? ¿Ah? ¿Ella está ahí, entonces? Oh, maldición. Tengo que apresurarme antes de que él golpee a Minami. ¿La vio del techo? ¿La vio del techo? No puede ser, no puede ser. ¡Métele nitro! ¡Métele nitro lana! ¡Que nos golpean a la Minami! ¡Saca el rayo McQueen de tu interior! ¡Go, go, go, go! ¡Rápido, go, go, go! ¡No! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡No! ¡La golpea! ¡Bien! ¡Bien hecho ahí! ¡Ey! ¡No le pegues! ¡Pégale! ¡Haz algo lana! ¡Haz algo lana! ¡Ey! ¡Tú! ¿Qué? ¡Déjala en paz! Si no paras, entonces... ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué es lo que harás? ¿Empujarlo o no empujarlo? ¡Iy! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah! Eso suponía... ¡Nos pega! ¡No nos deja empujarlo! ¿Lana? ¿Lana? ¿Are you okay? Se murió lana la rana. ¿Qué estás haciendo? ¡Hay gritos! ¡Alguien grita! ¡Alguien grita, chicos, chicas! ¡Alguien grita! ¿Qué pasó? ¡Auch! ¡Todo! ¡Todo me duele! ¡Oh! ¡Mis amigos siempre están conmigo! ¡Cómo los quiero, chicos! ¿Lana? ¡Finalmente despiertas! ¿Minami? ¿Está todo bien? ¿Dónde está Kado? ¡Espera, qué? Él no tuvo tiempo de nada. Una maestra lo vio y lo sacó. ¿En serio? ¡Escuché a alguien gritar! ¿Me quieren explicar qué está pasando aquí? No se preocupen por mí, estoy bien. Si tú lo dices... Bueno, nos vemos entonces. Y se van. Oye, al Seiji me lo están haciendo un poquito a un lado. Me duele un poquito por él, la verdad. Pobrecito, pobrecito. No tengo tiempo para esto. Necesito deshacerme de Hashiko lo más rápido que pueda. Ok, ¿dónde está Hashiko? Ojo, un mensaje. ¡Ey! Sé lo que necesitas hacer. Ella va a ir a la alberca ahora mismo. Entonces, ¿suchieres que la ahogué? Habrá muchos testigos, ¿no? Hay un boiler room en la alberca y no sé qué tanto. Me dijo algo de un boiler room. Es que se quita todo muy rápido, la verdad. Muy, pero que muy rápido. Boiler room. El único que me suena... Bueno, que está cerca es de la alberca. Es esto que está aquí, ¿no? Tendrá que hacer algo. Ojo, ojo, ojo. Abro puerta. Abro puerta. ¿Hay algo que puede hacer aquí? R para... Pull in the power strip. Lo pongo. Lo pongo, lo hago. No sé qué estoy haciendo. Estoy alterando algo. Este es el boiler. ¿La voy a quemar? ¿Puedo poner agua caliente o algo así? Ahora que tengo todo esto, necesito encender el interruptor de la alberca. ¿What? Yo voy. Yo hago lo que tú me digas, Lana la rana. Bueno, Lana la loca por esta vez. ¡Mira, ahí está! El interruptor de la alberca. ¿What? ¿What? Interruptor. R para drop the power strip. Lo... Draw strip. Ojo, puse eso, puse eso. Lo voy a electrocutar, ¿eh? Se electrocuta. Se electrocuta, chicos, chicas. ¡No! ¡No lo hagas! Lo hizo. Lo hizo la chica. ¿What? ¡Se quedó congelada! Se murió ahora, sí. Increíble. Oh, por Dios. ¿Es eso? ¿Un cuerpo muerto? Y va corriendo. Va corriendo. ¡No! Amiga, ¿estás bien? Queda flotando en el agua. ¿Musume? ¿O Hanako? ¿O Hachiko? ¿Cómo te llames? No, pobrecita. Miren, los brazos cómo le quedaron. ¡Ah, qué dolor! Muchos voltios de... Debo haber en esa piscina, la verdad. Me voy. Me piro. ¡Y ya viene la policía! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Vamos a morir todos! Ya les están avisando. Ya les están avisando. Yo también puedo avisar. Yo también aviso. Oiga, vi a alguien muerto, señorita de la enfermería. Vaya a ayudarlo, por favor. Tiene miedo también, ¿eh? Ojito. ¡La policía llega a la escuela! La policía encuentra el cuerpo de Hoshiko Misoduri. La policía es incapaz de encontrar armas asesinas. Pregunta a todos los estudiantes, pero no encuentra respuestas. ¿Se va? Y el senpai también se va. Al senpai se le suda. No sé por qué lo ponen, la verdad. Pero a nadie se le suda más que a mí. Así que me voy a dormir. Me voy a dormir. Buenas noches. No molesten. No, 0%. ¡Hala, cómo duele! ¡Cómo duele! Bueno, sabíamos a lo que veníamos, ¿no? Final malo. Final negativo. Así que esta vez no me duele tanto que esté todo nublado. Me gusta, es más. Me gusta mucho. Más tarde. No hay palabras que puedan expresar. ¿Expreser? ¡Expresar! Lo que sentimos ahora mismo. El dolor de esta terrible tragedia. No, la verdad es que esta vez sí me la pela. Un poquito así. Un poquito así. Tengo que ver, enviar a Musume al techo. Donde no haya nadie y así puedo deshacerme de ella. ¿What? Oye, espera. Ahora, Ibaru. ¿Osana? Eh, chica de jardinería. Hola. ¿Acosador? ¿Sigues por aquí? What the fuck? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Minami? Oye, tengo que hablar con ella, ¿no? No. ¿Con quién decía con Musume? Que la tengo que enviar al techo. ¿What? ¿Y estos tipos? ¿Y estos tipos? ¿Senpai? Mira, por fin no puedo. Ah, no. No me puedo acercar a él. Este también es mi senpai. Guapo. Te amo. Besito. Bueno, vamos a enviar a Musume al techo, ¿no? ¿What the fuck con toda esta gente? ¿Por qué los dejo aquí? ¿Y este tipo? Este sí no lo identifico. ¿Quién es? ¿Es acaso alguien de... No sé. ¿Quién es este tipo? ¿Hola? Me da miedo. ¡Me voy! Bueno. ¡Manos a la obra! Enviar a Musume al techo. Para esto supongo que tendremos que enviar alguna nota en su casillero o algo así, ¿no? Supongo que yes. Yo supongo que yes. No sé ustedes. Musume. Uy, ojo. Presiona R para... Para dejar una nota. ¡Ay! Se la dejo. Se la dejo a la Musume. Tranquila, NETV. Nadie te está viendo, niña. ¿Y le deja nada? ¡La nota invisible! Increíble. Ahora tengo que esperar hasta que Musume encuentre la nota. Tranquila. Tengo el superpoder de adelantar el tiempo. Lo hacemos. Ahí está. Ahí está. ¿Está viendo su mano? ¿Toda bonita? ¿Toda hermosa? ¿Toda preciosa? Y allá va, ¿no? ¿Sí? ¿Aceptó o no aceptó? No entendí. ¡Genial! Ella va al techo ahora. Necesito encontrar algún tipo de arma como un cuchillo o tijeras, por ejemplo. WTF. Esta es muy crazy. Esta es muy crazy. Pues lo que me queda más cerca, ¿qué será? ¿Clubs? Están por acá. Me queda cocina, cuchillo. Toma un cuchillo. Lo escondo. ¡Lo escondo! Y vamos al techo ahora. Es la última bully que queda, ¿eh? La última. Y nos habremos vengado de todas y cada una de ellas. Madre mía. ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Bully? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Bully? ¿La ven? Yo no veo nada. Está todo oscuro. ¡Uy! Viene, 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 viene. ¿Dónde la vamos a eliminar o qué? ¿What the heck? ¡Tengo miedo, chicos, chicas! ¿Así como así? No voy por... Bueno, a ver. Ahí tenemos lo bueno trapeador. Ah, que veo un cuchillo. Ah, que veo un cuchillo desde un principio. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. R para observar. ¿What? Bueno, bueno. Literalmente, un paso más para terminar con todo esto. Una acción más y todo habrá terminado. Ellos tuvieron lo que se merecían. Ahí está, matarla o no matarla. ¿Qué venimos a hacer aquí, eh? ¿Qué venimos a hacer aquí? Adiós, Musume. Fue un placer. Me saludas a las otras bullies. ¡Adiós! Ahí está. Ah, ¿ya es el final? ¿No me deshago de nada? ¡Lol! Ah, sí que es el final. Nos deshacemos de ella. Encendemos incinerador. Ahí está Lana, la loca. Guau, se me hace muy extraño verla así. Después de lo buena gente que fuimos en el final canónico, ¿sabes? Que repito, si alguien lo gusta ir a ver, lo tiene por ahí en el canal. Guau. El lado oscuro de Lana, la rana, Lana, la loca. ¿Ah? ¿Quién es? Hola. Ah, ¿hola? ¿Nos conocemos? Soy la madre de Minami. Sé que tú eres su amiga, ¿no? Oh, sí. Bueno, ¿quiere algo? Lo siento, pero no volverás a ver más a Minami. ¿What? ¿Por qué? ¿Ya? No. Ella... Se automató a sí misma. ¿What? ¡Lul! O sea, no me da risa, pero es... ¿What? ¡No! ¡Lana! No vas a hacer lo que estoy pensando, ¿verdad? Lo va a hacer. ¡Lo va a hacer! ¿Lana? ¿Es en serio? Ah, ¿Lana? ¿Dónde estás? ¡No, Seiji! ¡Dejaron solito al Seiji! ¡Es verdad! F. Te deshiciste de tus bullies. Pero... ¿Funcionó? ¿A qué costo? ¿Esto es en serio? Mod creado por Margeny. Margeny, estás loco. ¡Guau, eh! ¡Guau! Repito. Después de haber visto lo buena gente que era Minami en la historia verdadera en el final canon. Ver todas las decisiones que tomó en este final. ¡Guau, eh! ¡Guau, eh! Todos tenemos un lado oscuro dentro de nosotros, ¿no? ¡Guau, eh! Estoy realmente, realmente impactado. ¡Qué cosas, qué cosas! ¡Los giros de la vida! Seguro que ahí afuera, en el multiverso, hay una versión malvada de ustedes, ¿eh, chicos, chicas? ¡O si ya son malos! Hay una versión buena por ahí. Bueno, en fin. ¡Guau, eh! Espero que les haya gustado un montón este video, chicos, chicas. Si fue así, como siempre, no olviden dejar su like, comentario y suscribirse al canal si no lo están. Además de seguirme en todas mis redes sociales, tanto Twitter como en Instagram. Y pues nada, vamos con unos cuantos saluditos. Así que, en primer lugar, un saludo para Alice Acosta. Alice, saluditos, saluditos para ti. Muchísimas gracias por haberte unido al canal. Excelentes emotes, ¿eh? Muy, muy bellos emotes. Saluditos para Aguita Ibi. Aguita, saluditos, saluditos, saluditos hasta Bolivia, que estés muy bien. Lucy Fair, saluditos, saluditos para ti, que estés muy bien. Espero que hayas disfrutado de este videíto. Libaix, Libaixa, saluditos, saluditos para ti. Muchísimas gracias por tu comentario, por tus buenos deseos. E igualmente para ti, que te vaya muy bien en tu vida, que estés muy bien. Saluditos, saluditos. Lunita, 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 Lunita. Te mando un saludito para ti, que estés muy bien. Saludos para Tuan, The Dinosaur. Saluditos, Tuan. Y sí, efectivamente, la canción de Cantando en el Baño, yo la he sacado de Drake y Josh. Efectivamente. Uy, efectivamente, Tuan. Y finalmente, un saludito para Montserrat. Montserrat, saluditos, saluditos, saluditos para ti, que estés muy bien. Que hayas disfrutado de este videíto. Y pues nada, chicos, chicas. Pues nada, yo me despido. Y déjenme saber en la caja de comentarios si les gustaría ver un final más. Ya llevamos dos, creo que nos quedarían unos tres por ahí. A saber lo que nos deparan. Pero deseos estoy de verlos, ¿eh? Yo creo que al menos un videíto más, un final más, si vamos a estar viendo por aquí. Y pues nada, chicos, chicas. Ahora sí, yo me despido. Nos vemos en un próximo video. Agua. Agua.